Con éxito cerró el festejo del sexto aniversario del Grupo Trascender, integrado por jugadores anónimos que presentan una enfermedad denominada ludopatía y buscan la forma de superar su adicción al juego. En la semana de unidad, escucharon las causas, efectos y tratamiento de la ludopatía, la adicción en su aspecto psicoemocional, además de las experiencias personales de los jugadores anónimos. Letty, una de las integrantes del Grupo Trascender, indicó que luchan por recuperar sus emociones y también luchan por evitar su adicción al juego. Expertos en la materia de lo que es el problema con las apuestas, que es considerado por el Consejo Mundial de la Salud como una enfermedad, una enfermedad emocional, una enfermedad que se llama ludopatía. Pues ha sido, como les digo, un éxito toda esa semana de unidad. Letty mencionó también que todo individuo necesita ayuda de un ser superior y declaró que si estamos sanos espiritualmente, la persona se percata que no tiene necesidad de los vicios. Invitó a las personas que tengan un familiar con este tipo de problemas que busquen ayuda. La solución existe y pueden recuperar su vida. Yo invito a las personas que se sientan con el problema, en este caso, que es lo que estamos tratando, de la ludopatía. Si tiene a alguien a su alrededor, amigo, familiar, que los invite, que los diga que hay una solución para su problema y que más allá del problema, pues se puede llevar una vida feliz y normal. Imágenes y edición de Antonio Roa. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.